El Organicismo en términos científicos mediante el concepto de sistemas Hola, diferentes tipos de teorías de sistemas contribuyeron a transformar las nociones organicistas anteriores de unidades ecológicas a conceptos científicos, como había sido la intención original de Tansley al acuñar el término ecosistema, pero existe una aparente ambigüedad dentro del concepto de ecosistema. La concepción de las unidades ecológicas como superorganismos especiales implica transferir la idea de individualidad a una entidad mayor de organismos, a una comunidad o comunidad orgánica. En esta comunidad, los organismos individuales se miran con respecto a la contribución que hacen a la capacidad de la comunidad para funcionar y su mantenimiento general. Su existencia, características y relaciones externas se explican en referencia a la función que tienen para la comunidad. En este sentido, esto último parece ser un individuo a nivel superior. El concepto de ecosistema pone en términos científicos esta totalidad individual. El sistema es holístico porque, además de la suma de sus partes, comprende las relaciones entre las partes y procesos, que, en principio, pueden explicarse en términos causales, condiciones. El ecosistema es un objeto físico y se considera análogo a una máquina. El enfoque de sistemas está impulsado por un interés en el conocimiento técnico en la medida en la que promete la posibilidad de gestionar sistemas naturales complejos, optimizarlos y ponerlos a disposición de los usuarios. Los enfoques ecosistémicos en muchos casos se denominan holísticos y, de hecho, lo son, en el sentido de que toman la totalidad del sistema como punto de partida. Pero, aún así, son reduccionistas en el sentido de que, en gran medida, desarrollan abstracciones sobre la base de objetos reales. Fue esto, en particular, lo que causó la acusación principal del reduccionismo. En la perspectiva del ecosistema físico, la principal preocupación son los aspectos materiales y energéticos y, posiblemente, informativos, de las interacciones. Las especies reales involucradas solo son de interés en la medida en que sus características específicas sean relevantes para la transformación de la materia y la energía. Los conceptos de sistemas basados en la teoría de conjuntos van más allá. Afirman que los componentes del sistema no son objetos reales, sino que están definidos por las características de clases similares. Con este concepto constructivista de sistema, los todos surgen a través de una operación científica. Es decir, no son entidades reales como el organismo. Los ecosistemas son modelos, construcciones teóricas de la mente, para poner orden en diversos fenómenos. Se construyen de acuerdo con funciones específicas del ecosistema, definidas por el observador. Por ejemplo, producción de biomasa. Como tal, sus componentes se miran desde el punto de vista de cómo contribuyen al cumplimiento de esta función. Ahora se considera que el conjunto es todo lo necesario para cumplir la función definida por el observador. Aún así, las teorías de los ecosistemas pueden considerarse dentro de la tradición organicista antimecanicista. Si, por ejemplo, se supone que los sistemas tienen límites espaciales reales. Los sistemas son entidades espaciales, delimitadas entre sí por sus procesos. Están sujetos a una sucesión que conduce al equilibrio dinámico y pueden ser destruidos. Como tales, pueden describirse en términos de sus componentes relevantes. Es decir, este enfoque realista asume que las abstracciones realizadas en el modelo corresponden a relaciones reales. Si el modo de funcionamiento de un ecosistema se conceptualiza de tal manera que su propósito es la autoconservación, es decir, es un fin en sí mismo, entonces el ecosistema se conceptualiza en analogía con el organismo. En otras palabras, existe una dependencia circular entre sus partes. Se produce, se desarrolla y se mantiene y puede ser destruido. Esta visión de los ecosistemas también se encuentra ampliamente en la conservación de la naturaleza y la ética ambiental. En conclusión, las visiones teóricas de los sistemas y sus formulaciones matemáticas en las que reside tanto una función integradora como un cierto conjunto de problemas, generalmente permiten interpretaciones constructivistas y realistas. Un ecosistema autoregulado puede verse como una máquina y un organismo. El término equilibrio se puede ver en la relación con algo que se define en términos físico-mecanicistas, pero también se puede aplicar a un estado que se mantiene activa e intencionalmente. Además, la idea del sistema como organismo no se sostiene, en contradicción con la pretensión de capturarlo, gestionarlo o controlarlo en lo que respecta al flujo de energía. Las perspectivas organicistas y tecnocrática bien pueden combinarse. Es entre los extremos del constructivismo, realismo, mecanicismo, organicismo y reduccionismo o lismo donde se pueden ubicar los debates teóricos dentro de la investigación de ecosistemas. ¡Gracias!